Y el buen momento del día viene de la mano a los perritos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Qué lindos esos rulos. Martita, un fenómeno. Un fenómeno. Con qué cariño. Con mi pelo lacio en rulito. Sí, muy bien. Para que quede. Un plano más cercano, por favor, que la señora lo resista. Nosotros no. En realidad me porté muy mal porque ayer a la tarde estuve bajo el sol y no me protegí como debería y estoy arrebatada. Lásima que tenemos poco tiempo, si no la mirábamos un ratito más. ¿Por qué no lo llama el Conejo? Tenemos hasta las 10 de la mañana. Vamos entonces a despertar la pepe arriba con mi mamá. Buen día a todos. Rápido. Para hacer que todos se sientan de mí. Y los momentos. Fue que compite, fue que compite. Buen día a todos. Buen día, familia. Buen día, país. Tengo algo atrás que me está empujando y no sé qué. La producción. La producción. ¿Será Juan Pablo? No. Así que voy a saludar rapidito a todos mis personal técnico y queridos de Canal 7. A mis compañeros. Buen día, Pedro. Hola, rapidito. Buen día, Pepe. Hola, chau, chau. Buen día. Buen día, Paulino. Buen día, Pepe. Después vamos a hablar de la inflación. Buen día. ¿Qué ha seguido? Pepe, buen día. Un saludito muy rapidito. Una gran compañera, gran amiga. Excelente persona. Victoria Toscana. Vicky. Nuestra compañera, Vicky. Cumpleaños, Vicky. Que nos cumpla feliz. Paola, buen día. Buen día. Bueno, ya está. ¿Qué haces? Buen día, Víctor Hugo. Buen día, mi amigo. Bueno, tengo que saludar rapidito a Iván, que cumple ocho años. Dayana, que tomó la comunión a los abuelos y primos y tíos. Un beso grande. A Matías, de General Belgrano. Y a Nayara, un beso. Ahora sí, el café. Un cafecito. Que venga, café rápido. El target de los 20, 25 años se está levantando más temprano para ver el programa. Exacto. Buen día a todos. Buen día. Buenos días, Pepe. Besos, besos. ¿Qué tal? Estás más lindo que nunca hoy, ¿eh? Ah, muchas gracias. No, igual tengo que admitir que personalmente sos más lindo que en cámara. No te favoreces para nada. Ah, bueno, muchas gracias. Oiga, póngase más de frente a la cámara que la quieren ver aquí. Muy bien. ¿Saluditos? ¿Te ves saluditos? Sí, hoy tengo poquitos porque, bueno, para Hugo, Liliana y Julieta, amigos, nada más. Amigos de River. ¿Son algunos? Pepe, ningún premio. No todos son tan perfectos. Bueno, muchas gracias. Chao, Pepe. Pepe, ningún premio. ¿Sabe que aquí son todos hinchas de River en este momento? Menos Pepe. Qué insólito este programa. Bueno, no se preocupen, no se susten los de boca porque el que pone los dedos, el que nos manda a todos nosotros es de boca. Es hinchas de boca. ¡Sú! Mano, broma. ¡Ah!